¿Qué es el proyecto de la tecnología con propósito? En el mundo de la dislexia, que tenía un problema, tenía una necesidad, que era dar a conocer este trastorno y que alguien pusiera recursos para ese conocimiento y para desarrollar esa aplicación que hoy hemos presentado. Por lo tanto, ese fue el principio de este proyecto que año y medio más tarde hemos llevado a buen puesto. Pues mira, proyectos que tenemos en mente todavía son confidenciales. Y te puedo decir otro que hemos desarrollado hace seis meses que va en esta línea, que es el de Blind Cup. Blind Cup es un gorro de natación con tecnología incorporada que permite a los nadadores invidentes mejorar en la competición. En el momento justo del viraje, que es el volteo, el entrenador le avisa a través de la tecnología con un smartwatch o con un smartphone. Esto lo hemos testado con el Comité Paralímpico Español y estamos ahora en fases de poder homologarlo y que se pueda utilizar en los futuros Juegos Paralímpicos. Hay varias rutas. Una que se está haciendo a nivel internacional, pero en España, estos proyectos que son 100% locales, lo que nos hemos dado cuenta es que el marketing tiene que evolucionar. Estamos hablando de un marketing con causa. Y un marketing ya no focalizado en el producto, ya no focalizado en el consumidor, sino focalizado en las personas. Y ahí los valores, y ahí lo que la marca hace para la sociedad es fundamental. También nos hemos dado cuenta de que la tecnología aporta un valor fundamental a la hora de hacer realidad este tipo de proyectos o llevar a cabo este tipo de iniciativas que mejoran la vida de las personas. Por tanto, tenemos ahí un terreno abonado y por eso es el que tenemos que ir construyendo bajo ese paraguas de tecnología. Pues yo creo que depende del uso que se haga de la misma. Es, como digo, de identificar más el problema y cómo la misma puede solventar este tipo de oportunidades. Inteligencia artificial, realidad virtual, depende del caso, depende de la aplicación, cualquier tipo de tecnología puede ayudar. Por ejemplo, en el caso del gorro que te comentaba, era una tecnología Bluetooth y un sistema de liberación. Por tanto, una tecnología muy básica. Pero no por básica deja de ser menos útil para este tipo. Pues yo creo que lo más difícil de conseguir es, primero, entender para qué es necesario y para qué es útil de cara a las personas. A veces es que las compañías nos esforzamos en innovar y en ofrecer soluciones que tal vez no son todo lo útiles que debieran ser. Por tanto, lo importante es conocer las necesidades de las personas y desarrollar esta tecnología que realmente responda a esas necesidades. Porque a veces estamos ofreciendo temas superfluos que tal vez no respondan de la mejor forma óptima a este tipo de necesidades. Pues viene muy fuerte realidad virtual, muy, muy, muy fuerte. Y, bueno, temas que sabemos pero que todavía no podemos comentar porque de eso se trata, ¿no? Un mercado tremendamente dinámico donde la adolescencia es muy rápida. Por tanto, en compañías punteras como Samsung siempre tratamos de sorprender y de traer soluciones innovadoras y soluciones realmente rupturistas. Y que seguro vamos a ver en estos milímetros. Hay proyectos a nivel tanto locales como internacionales donde efectivamente esa es una de las líneas de crecimiento. Se está apostando por esa línea, se están adquiriendo conocimiento y empresas que tienen ese conocimiento en esa área. Y sin duda alguna la inteligencia artificial es yo creo que casi casi una realidad. Gracias.